si ya estás cansado de poder alquiler y estás decidido a comprar un inmueble este es el momento apropiado soy fernando sovénes y saludos desde orlando en este momento hay oportunidades muy buenas para adquirir un mueble nuevo sin debido a las bajas tasas de interés además los constructores y algunos lenders están dando facilidades para gastos de cierre es decir que puedes ahorrar unos miles de dólares se aprovechan los puestos te invito a visitar mi página de google y ahí vas a ver los links para buscar las propiedades por diferentes zonas es hablando sin dar por si vamos a entrar aún aquí por ejemplo acá tienes show news.com los jóvenes y vamos a ver acá las propiedades que se encuentran por ejemplo en el área en el sitio 33836 esto es el cavenport no voy a poner el precio mínimo ni máximo tampoco a las habitaciones y las que se encuentran disponibles que están en construcción o están listas perfecto puedes ver por ejemplo en la propiedad que está bajo construcción tiene tres habitaciones dos baños 1421 cuadrados y el precio de 297 mil quinientos puedes ver el desarrollo como cómo va a quedar al final cuando termine la construcción casas los acabados que el comprador puede elegir y así sucesivamente a la combinación de la cocina los galonetes los appliances la gran mayoría de estos inmuebles vienen con todo incluidos me refiero a los appliances la ventaja de comprar un mueble un inmueble perdón nuevo primero la garantía y segundo no tienes que competir con otros operantes porque el precio pautado por él el consultor y se finalmente deberás cancelar vamos a ver otra razón vamos a ver otra otra zona por ejemplo acá puedes elegir con las que están disponibles vamos a ver otra zona por ejemplo acá vamos a ver más vamos a ver si en Indicini tenemos propiedades de 313 mil dólares perdón 313 mil 900 hay otra 312 mil y así sucesivamente Es una propiedad que se empieza en 312.500 dólares y a partir de 54.490. Este es de 3 a 5 habitaciones, 2 a 4 baños, 1.555 pies cuadrados a 3.178 metros cuadrados. Acá puedes ver los detalles de la nueva construcción. Como te comenté hace un momento, estas propiedades vienen con las sopañas incluidas. La gran ventaja es la garantía. Hay algunas, por ejemplo, que tienen lo que se conoce como el 1.315, que es un año por la garantía de las sopañas, tres años de garantía por todo lo que está atrás de las paredes, es decir, las durías, instalaciones eléctricas, etc. Y 15 años de la infraestructura. Entonces, tienes muchísimas propiedades para poder ver y escoger lo que desees. Vamos a ver otra zona aquí. A ver abajo, vamos a... A posta. A posta. Tres a cuatro habitaciones, dos a tres baños. Puedes apreciar el acabado de esta construcción. Entonces, te invito a visitar mi página, RedoSet4U en Facebook. Mi nombre es Fernando Sobenes. Te voy a dejar mi teléfono de contacto y los enlaces correspondientes para una consulta gratuita y ayudarte en el proceso de la computadora. Te pases un lindo día. Estamos en contacto. Saludos.